Por el Zócalo Capitalino se encuentra mi compañero Efraín Arguelles, como siempre en las calles Chilangas. Efraín, voy contigo, adelante. Gracias, Yuriria, amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes. Tenemos una tarde parcialmente nublada aquí en la zona centro del Distrito Federal y ha concluido de manera exitosa nuestro desfile militar. Desde muy temprano comenzaron a llegar los efectivos, los uniformados, pero esta vez no llegaron solos, llegaron acompañados de sus familias, desde la esposa hasta los pequeños. Y aquí observamos las muestras de cariño, las muestras de lealtad y todo el apoyo que tiene la familia hacia los efectivos. Platicamos precisamente con los familiares y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a ver. Señora, ¿listas para disfrutar del desfile? Ya estamos listos. ¿Algo en especial hoy? Vengo a acompañar a mi hijo para el desfile. ¿Se siente orgullosa de su hijo? Me siento muy orgullosa de él. ¿Vienes apoyando a alguien en especial? A mi esposo. ¿Qué se siente? Siente padre, siente muy padre y la verdad me siento orgullosa de él, muy emocionante. ¿Viste para disfrutar del desfile? Y muy emocionada. ¿A quién vienes apoyando? A mi amor. ¿Contentos? Sí, claro que sí, bastante. ¿Mucho que celebrar como mexicano? Sí, pues mucho, bastante. ¿Qué sientes de apoyarlo en esta ocasión? Mucha emoción, sí, orgullo más que nada. ¿Qué sientes de que te vengan a ver? Claro, pues mucha alegría. Yuridia, podemos observar exactamente a esta hora el gran ambiente que aún continúa viviéndose aquí en el corazón del centro histórico de la capital con miles y miles de personas que se han dado cita desde muy temprano y a esta hora ya comienzan a desalojar el primer cuadro de la ciudad. Ya únicamente queda aproximadamente el 30% de las personas que arribaron. Y reiteramos, el saldo es blanco. Está contemplado que aproximadamente a las 4 de la tarde se reabra la circulación aquí en el centro histórico y también la estación Zócalo del sistema de transporte colectivo metro. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Con este gran ambiente regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Efraín Arguelles.